Hoy, a pedido de nadie extraterrencial. Todo comienza con una chica que buscaba ayuda y hace una llamada por teléfono, pero luego desaparece porque los extraterrestres se la llevaron. Luego vemos a April con su novio Kyle. Estos se van hasta una cabaña, pero en eso llegan sus amigos y todos van hasta ahí. Hacen una fiesta y se emborrachan y todo eso. En eso, Kyle le pide matrimonio a April, pero ella le dice que no porque lo estaba por dejar. Pero eso aquí no es importante. Lo que sí es importante es que ven que cae un platillo volador cerca de la cabaña. Van hasta ahí y no encuentran nada, solo huellas. Graban todo eso y vuelven a la casa. Cierran todo, pero aparece un alien y uno de los chicos le dispara y parece que lo había matado. Luego se van de ahí, pero no pueden salir porque cayó un árbol en el camino. En eso, otro platillo volador se lleva a una de las chicas. Luego, el resto escapa y un vecino de April decide ayudarlos y le dice que el gobierno tiene trato con los aliens para que hagan esto. Luego los chicos se van porque llega un alien y el viejo se enfrenta a él, pero este lo mata. Los chicos llegan a la casa y aparece la policía. Los chicos le cuentan lo que pasó, pero estos no les creen. Pero un policía sí, dado que vio un platillo volador al principio. Y va a ver el alien que mataron, pero este ya no está. Luego, el policía se sube al auto y se lleva a uno de los chicos. Y en eso aparece un alien, quien usa su poder mental y hace que los policías se maten. Luego, uno de los chicos intenta escapar, pero el platillo se lo lleva. Luego, en la cabaña, una de las chicas se empastilla y muere. Al final, los aliens también se llevan a Kyle y parecía que April se había salvado. Pero ella sale y le dispara a los aliens, así que estos vuelven y se la llevan. Luego, se despierta y va a buscar a Kyle, pero los aliens los encuentran, los ven abrazados y por alguna razón los devuelven a la tierra. Luego, estos despiertan y escuchan a personas. Van por busca de ayuda, pero son gente del gobierno que les termina disparando. Luego, estos caen y con sus últimas fuerzas se colocan los anillos de calzamiento. Al final, aparece un tipo del gobierno que quema todo para que no hayan testigos de lo que pasó. Fin. Mira más resúmenes de películas aquí. Comenta que quieres ver en minutos para la próxima y suscríbete al canal para no perderte ningún video. Ahora sí, hasta la vista. ¡Hey! Terminó la película. Esto se acabó.